Hola, 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 hola. Para los que no me conocen, yo soy Gina Caterón. Y es hora de dar vueltas. Entonces, llevo 15 días en salir de mi casa, bueno, de mi casa al hospital, del hospital a mi casa. Y ya tengo que hacer algunas vueltas urgentes, aunque tengo que guardar el poste. Hola, buenos días. Es que el toque, mire, la señorita ya salió a manejar. No fui mono, nenes. Es que mi familia sigue diciendo que yo no sé conducir. O sea, lo que pasa es que yo sé conducir, pero es solamente carro automático. Es decir, que en el rojo me he vuelto una espada. Yo sé que el parqueo me da un poquito como que fui, como que no, como que sí. Pero en carro automático ya soy una duda. ¿O no? ¿Cómo se siente para manejar, mami? ¿Qué? Pues bien, ¿cómo me voy a sentir? ¡Era no, súbase! ¡No me gusta el parque! Pero es que mi mamá cree que yo estoy haciendo algún esfuerzo aquí, ¿no? ¿Qué esfuerzo estoy haciendo yo aquí? No estoy haciendo ningún esfuerzo. Vea, me lo mando con el verbo. Mire, 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 esos golpes así, sí. No, porque estoy muy bien fajada, nena. ¡Chau, Celis! Me siento como que me estoy escapando de algún lado. Para los que no me conocen, yo soy Gina Calderón, que es una de las marcas de fajas más grandes de este país. Y tengo que darle una inducción a nuestras nuevas vendedoras, porque siempre estamos como contratando y dándole esa posibilidad de empleo a muchas personas. Entonces les estoy explicando la diferencia entre una faja posquirúrgica y una faja de uso diario, que están hechas con la misma tela, pero su compresión es totalmente diferente. Esta es la faja pos. ¿Listo? Para que sea más clara. Pos siempre significa después de. La faja pos tiene dos ramas. ¿Listo? La primera rama de la faja pos es la cirugía plástica. Y la segunda rama de la faja pos es el uso diario. Es hora ya de irnos al edificio, porque ya terminé, pero antes de eso quiero pasar a saludar a mi hermana Juliana y a contarle pues todo lo que está pasando en redes, porque, como les digo, yo lo entiendo como un simple comentario mío pudo ocasionar tanto pleito y tanta discusión entre varias personas. Y mi hermana Juliana, como siempre, era el punto de vista, pero normalmente nunca estaba en mi parte. Me voy a apenar un poquito arriba y vamos a hacer almacenamiento. ¡Suscríbete! 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 mi mamá tiene pero entonces puso la pinta el vestido y estamos aquí viéndole cómo funciona esa boda de caucho con ese vestido de una tela diferente, mi mamá es un personaje vamos a hablar de la pinta de mi mamá unas botas color negro color, un vestido color rosado cuando choca, choca es una pinza que me quitó a mí en mi cara es un peinador me veo todo angelical ¿verdad? mi mamá no confía en mí, no confía que yo sea una copilota experta no confía en su hija copilota experta pero para que la lleve al banco voy a dejar a mi mamá y de ahí nos vamos a la 38 pero antes nos encontramos unas seguidoras que yo pensé que iba a ser un poquito más difícil reconocerme por mi tono de pelo diferente porque mi pelo azul y rosado llama muchísimo la atención pero no, como siempre ustedes tan lindos siempre están ahí y resulta que estamos desayunando en el balcón quisimos desayunar en el balcón porque mi papá Alexander no es mucho le agradó a mi papá entonces obviamente para no generar problemas pues tenemos al tío y todo eso estoy en el balcón y le estoy contando a mi amigo que es algo normal Dios que me está escuchando sabe y le estoy diciendo la verdad bebé yo en ningún momento hice eso le decía a Andrea que pues la cirugía dejó que o que no creo como era por seguidores amor a mí me han quitado cuatro páginas cuatro páginas de exacto tú crees que a mí a mí los seguidores me importan porque son los que le dan a uno de comer pero si tengo o no tengo ya pasa como un segundo término ya como que es más yo digo en cualquier momento me cierro la página que tengo ya o sea ya gracias a Dios y ojalá todos los simples puedan hacer lo mismo superar el no tener seguidores ustedes saben que a mí me encanta la guaracha y estamos preparando todos los toques que a partir del 20 de febrero seguimos dándole en diciembre nos fue excelente y venimos con guaracha nueva así que aparte de eso guaracha nueva pasamos a otro género y estoy emocionada yo sé que ustedes siempre me dan duro pero van a amar la música que hicimos en compañía del Jai uno de los productores más grandes de Medellín entonces obviamente toca a mover el bote a mover pero es que no lo puedo mover chicos no veo mi finca hace rato porque he estado obviamente mal de salud debido a mi cirugía y aparte de eso ustedes me preguntan por qué no he abierto la finca es un proyecto así de grande que se ha consumido todo mi dinero así de grande o sea es una cosa que yo digo Dios mío yo cómo me voy a meter pero lo importante es que el resultado será magnífico vean tomas miren cómo está quedando la finca chau 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 Back in town, hoping maybe I could see you around Last time that we had spoke Keep calling me when we're playing, saying you were pretty far from home Said I should find someone new Well, I was spending no more time writing songs Amiga Pandema No, no, esperen No, esperen, esperen Berdy venga Mami, venga, que Leonela ya le dio pasito No, 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 no Mami, si bien, no es que Yo también Leonela Que me miran, yo le salí rogando Que se muera ella, pero yo no Ay, ya mamá, que Leonela ya me va a manejar así Yo también párela Leonela Marica, vas a ver como yo siempre a mi mamá que vas a salir. Pero no manejes así ordinario. Ya, 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 cálmese ya. ¿Quién empieza a gritarme, marica? Ya, dale que tenemos que llegar a Garliman.